Nos gustaría, en primer lugar, tener menos casos en la provincia y poner muy por debajo del 80% en todos los lugares la ocupación de camas. Sin duda que hay que estar muy alerta, no solamente porque el número es alto. Ha habido resultados importantes y no parecería que el esfuerzo de la gente no ha tenido valor, claramente ha tenido valor. El número se ha estacionado hacia abajo de los 4.000 que llegamos a tener, muy por debajo. El número de camas ha ido descendiendo, pero este número de casos que tenemos hoy nos asustaba en la primera ola. Es un número alto, por lo cual es una provincia en la cual tenemos que ser muy cuidadosos porque sabemos que tenemos una limitación en el número de camas. No obstante ello, aún con restricción de algunas instancias de horario, el grueso de todas las actividades económicas se están desarrollando normalmente. Tenemos en algunos de los sectores restricciones de horarios. Las otras son las restricciones que tienen que ver con el juntarse masivamente, con los grandes eventos, con las aglomeraciones, con el número grande de personas, lo que todos ustedes ya saben. Lo que necesitamos es ganar este tiempo en el que estamos haciendo todos esfuerzos para vacunar a la mayor cantidad de gente y eso es lo que nos lleva hoy, un feriado, 9 de julio, estar turnando 30.000 personas en toda la provincia para sumarlos al esquema de vacunación, para llegar casi a 1.600.000 personas vacunadas con primeras dosis. Y el pedido que hacemos, que no quede nadie sin anotarse, que no quede nadie sin inscribirse. Estamos hoy ya turnando para toda la semana que viene, muy por debajo de los 30 años. Entonces nos estamos acercando a los 18 para que esa franja de 18 y 59 esté cubierta. Faltan inscribirse jóvenes, sin duda, y es quizás que sentían que estaba lejos todavía para ellos, no está tan lejos. Así que a inscribirse, a anotarse, a colocar todos sus datos, a elegir el lugar de vacunación y a estar muy atentos para estar recibiendo la primera dosis en toda la provincia. Es cierto que estamos en el periodo de vacaciones, pero estamos en pandemia primero. O sea, estamos en pandemia. En pandemia hay un periodo de vacaciones. Entonces no es que porque estamos en vacaciones tenemos que tener abiertas ciertas cosas y demás. Estamos en pandemia. Cuando no estemos en pandemia, las vacaciones serán para muchas más actividades para los chicos al aire libre, para todo lo que se pueda ocurrir para la familia, para moverse y demás. Lo que dice la Ministra es lo lógico. Tratar de no desplazarnos, tratar de mantenernos en los lugares con resguardo, tratar de no salir y particularmente a algunos lugares donde podemos llegar a tener instancia de no cuidarnos como nos estamos cuidando en los lugares donde estamos. En muchos lugares en los próximos días nosotros vamos a llegar al 100% de vacunación en muchos pueblos, en muchos departamentos. Eso van a pasar a tener un grado de seguridad muy superior a cualquier otro. Entonces me parece que tener un turismo de cercanía o unas vacaciones de cercanía sería lo adecuado para este momento de pandemia.